Hola pues Franky López y aquí estoy con Francisco Navarro y ahora qué vamos a hacer Pancho? vamos a ir a calar y agarramos un bagre vamos a cala pesca vamos a ver qué show por estos rumbos vamos a ver a ver dónde andamos aquí en el río aquí en el río de los tiempos chidos y ahorita el río se seco da quiero que oigan los pájaros los churritos que siguen esperate para llegar aquí bueno aquí ya llegamos bueno pues oficialmente ya llegamos a dónde llegamos Pancho? a la presa de Alberto Gutiérrez de la barranca del Güero Rizo del Güero Rizo aquí la barranca aquí miren nomás el look al ratito saco el drone para que lo disfruten un poquito más y anda baja están regando ahorita dónde es lo más lo más hondo? aquí? aquí? pues aquí caiga por aquí vamos Pancho aquí mero chingas que veinte aquí es donde va a venir una carpa o un bagre bueno aquí andamos en la pesca ya mero ya mero mero tenemos algo que sea un resfriado pero pescar pescamos algo pescamos algo se te atoró eh? entonces eso sí nos da aunque sea pescaron es lo chido No, 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 pues es que estaba muriéndose de hambre, la mera neta, yo pienso que nos echaron bastante comida, ya ves cómo son, nos está extendiendo bien clarita el agua, así debería estar ahorita. Pero el bato se la sacó con que se le había reventado la presa donde tenía gorda de esta madre. Bueno, eso fue todo de la pesca de hoy, ¿qué de pescados pescamos? Sí, sí, mucho pescado, pero les voy a enseñar lo bonito que está en este lugar acá por el South de Cajigal, aquí en la cámara 360. Ahí estamos, miren nomás, como si trajéramos drone. Caminando y grabando. Ah, ¿qué traemos drone desde aquí? Sí, 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 sí. Apenas agarre este. El de atrás, ¿verdad? Sí. Se lo agarre por eso. Sí. Y con la cámara 360 y con esto, no, ni saqué el avión. Ah, después lo saco mejor más en día. Como no estaba, estaba muy baja allá el agua. No, pero está chis, lo saco después que nos vengamos. Quiero aventarme pero una caminata. Ah, ya más para allá. De caminando, para promover a esto. Entonces quiero... Bueno, pues eso fue todo por hoy. Sí, esperamos para la otra. Para la otra sí va a haber pescados, esta vez fue en Trenis. Calis. Calis. Ahí estamos. Yo soy Franky López. Francisco Navarro. Ahí estamos. Hasta la otra.